En este video quiero recomendarles dos mangas cortos que estuve leyendo hace un tiempo, exactamente cuando casi pierdo el canal de YouTube, pero son mangas amateurs o solamente para pasar el rato, ya que sus mangas tienen pocas páginas o capítulos, así que no podía hacerles un video completo dedicado a ello, por lo que decidí de unirlos en un solo video para que los disfruten. Un joven se muda a un viejo apartamento, parece haberlo elegido porque simplemente es muy barato, pero lo que no le dijeron es que en ese lugar habita el fantasma de una chica, aunque parece que a él no le preocupa, y hasta le gusta, así que día tras día este chico le juega algunas bromas a ese fantasma, apenándolo y desarrollando una relación más que de amigos. Este es un manga amateur que cuenta la historia de un joven viviendo con un fantasma, ahora mismo tiene poco más de 50 capítulos, que a mi parecer son bastante entretenidos. En los capítulos veremos a esta chica muerta y un joven aprendiendo a coexistir poco a poco, por un lado ella demuestra estar hasta cierto punto interesado en el protagonista, él no le tiene miedo y le da algunos cuantos gestos de cariño, el manga es más que nada de comedia, por lo que no se planea explorar mucho la historia, solo sabemos hasta ahora que es una chica que se aparece en ese apartamento. Por otro lado el joven japonés protagonista es alguien muy despreocupado, que incluso podemos conocer su personalidad con el primer capítulo, ya que en el primer encuentro con la fantasma este termina excitado, porque una chica estuvo en su misma habitación, asustando a la fantasma para que no apareciera más, es un personaje muy raro e impredecible, nunca sabemos que cosa tonta puede llegar a ser, sea para asustar o molestar a su compañera de habitación, pero a pesar de todo no es una mala persona, siempre trata de ayudarla y le da algunos cuantos gestos cariñosos, aunque no pare de hacerla sentir mal, sobre todo cuando se trata de sus proporciones, ya que ella es una chica bastante plana. Más adelante se incluyen a otros personajes, que sirven para complementar la comedia, como lo sería la espiritista bastante inútil que en algún punto pareciera volverse el interés amoroso, además de ser la única tan rara como para comprender a este joven pervertido, que vive tranquilamente rodeado de fantasmas, aunque al final ella decide no estar a su lado por el bien de los dos, sobre todo por el vínculo que comparten él y la chica fantasma, en verdad es un manga muy corto que apenas tiene dos o tres páginas por capítulo, es muy entretenido y tengo uno que otro manga de fantasmas en el canal por si les interesa, les dejo aquí la anotación en la esquina superior si es que quieren ver mangas de fantasmas que se están publicando por editoriales, pero este es un proyecto de una persona independiente que se está publicando de vez en cuando, así que les recomendaría que lo vieran más que nada para pasar el rato. En este mundo los dinosaurios no se extinguieron, aprendieron a vivir en armonía con los humanos, tomando una forma que les permitiera sobrevivir a este peligroso y moderno Japón, y pues eligieron volverse dinosaurios mitad humanoides con la apariencia de lindas chicas. Mi teoría es que en este mundo tiraron tres bombas en vez de dos. En este caso nuestro protagonista es un antiguo delincuente rehabilitado que conoce a una peligrosa y poderosa chica T-Rex vagabunda. Ella ni siquiera utiliza ropa porque sigue sus viejas costumbres, pero nuestro protagonista decide volverse su amigo y compañero de ahora en adelante, a pesar de que todos le tienen miedo a los T-Rex por su comportamiento violento y gran fuerza. En este caso la T-Rex con apariencia de mona china es Churio, una T-Rex salvaje que no se ha podido adaptar completamente a la vida moderna. Los dinosaurios aún siguen siendo una minoría en este mundo, ya que los que no han podido evolucionar terminaron muriendo. Además de que si no mal lo recuerdo, predominan más las dinosaurio mujeres. Casi no se ven hombres en la serie o son muy pocos los sobrevivientes. Algunos de estos dinosaurios como Churio tienen problemas para adaptarse por su fuerza y apariencia un tanto ruda e intimidante para las personas normales. Nadie se le acerca hasta que conoce a un chico llamado Yuma. Este joven encontró un departamento muy barato, y resulta que este lugar es barato porque hay una T-Rex vagabundo por el barrio que asusta a todos. Yuma la encuentra y se vuelve su mejor amigo humano, visitando su casa y ayudándolo cuando derrubaron el viejo edificio abandonado en el que vivía, mudándose así a los departamentos junto a él. Esta serie en realidad es bastante corta y podría decir que tiene alguno que otro capítulo medio aburrido, ya que es un slice of life, con la única diferencia de que en este mundo tenemos dinosaurios, y el protagonista parece que se quiere tirar a uno. Solo es un manga de 20 capítulos que fue cancelado. La verdad es que no tengo idea del por qué lo cancelaron. No considero que sea tan malo, he visto muchísimos peores, pero es una historia del 2015, un año en el que la industria no estaba bien definida. Igualmente los invito a darle una miradita. A mí me pareció cuando menos entretenido, sobre todo el inicio, y es una de las historias que vi más que nada para matar el rato y su premisa muy extraña.